Es una distinción enorme y sobre todo que provenga de la universidad de la provincia donde uno ha nacido. Pero también es necesario decir que esta distinción la estoy recibiendo yo, pero ha sido fruto de años de trabajo mío y de una multitud de mujeres y varones que han apoyado el trabajo y gracias a ese trabajo yo estoy acá este día recibiendo esta distinción y que comparto con todos ellos, agentes sanitarios, colegas, profesionales de salud, técnicos de campo, administrativos, etc. Sin el trabajo de todos ellos no se podría haber logrado lo que se logró y por supuesto esta distinción quiero compartirla con todos ellos porque fueron hacedores de todo el trabajo de todos estos años. Y después por supuesto que benevolamente la universidad ha pensado que merecía algún mérito, y por algún mérito personal, pero como digo, quiero compartirlo con muchos otros. Con respecto a las situaciones que le ha tocado vivir dentro de su profesión, ¿cuál le parece que fue la más difícil y que ha tenido que pasar? Y más allá de la pandemia, ¿no? ¿Qué hemos tenido? ¡Uh! Muchas. Recuerdo en el 92 cuando empezó la epidemia de cólera, por ejemplo, que era la primera vez que estábamos bajo una epidemia de una enfermedad emblemática, ¿no? Y que se propagaba rápidamente y que no teníamos ninguna experiencia en ella. Y bueno, se logró la experiencia, se logró el trabajo, se logró controlar, y bueno, pasamos esa situación. Pero acá tenemos que tener presente, y eso yo ya lo decía hace muchos años, yo me acuerdo de una charla en el 2014 o 2013, por ahí, todos los años yo daba una charla en todos los hospitales, donde contaba qué había pasado durante el año y qué podíamos esperar para el siguiente. Y por ahí de 2013, 2014 creo que fue, les digo, ojo con este virus, era chikungunya, este puede ser el próximo. Ojo con estos otros, ojo con la influencia. Tenemos que tener cuidado con los virus que provienen de animales. Todos los años lo decíamos eso. ¿Por qué? Porque éramos adivinos, no, porque íbamos viendo la situación mundial. Entonces uno veía cómo se estaban propagando los patógenos, uno veía cómo habían aumentado los vuelos internacionales, estábamos hablando de cerca de 37.000 aviones que estaban volando, que en 2.000 compañías aéreas y trasladando y haciendo cruzar fronteras internacionales, un millón ochocientas mil personas por día. Entonces cualquier cosa que salga en cualquier parte del mundo nos podía llegar. Lo que hagamos o dejemos de hacer en cualquier parte del mundo podía tener efectos globales. Y así apareció el coronavirus. Y ahora tenemos la viruela del mono. Viejas enfermedades que circulaban circuncriptas en áreas geográficas limitadas porque no había salida. Pero cuando apareció la salida con la multitud de viajes aéreos, miren lo que estamos viviendo. Por otra parte, no estábamos preparados mundialmente para este tipo de situación. Yo creo que esta pandemia fue otra de las situaciones muy complicadas que se vivieron. Luego tuvimos pequeños brotes que no pasaron a mayores, de paludismo, de riqueziosis, de leishmaniasis, de tifoidea, de hepatitis. Muchísimas situaciones. Pero también tuvimos algunas cosas que no sabíamos que eran desconocidas. Y así pudimos detectar por primera vez la infección por riquezias en la provincia de Juy y en Argentina, porque nunca se había detectado en Argentina. Algunos virus que por primera vez se detectaron en Argentina también con este trabajo de campo que hacíamos. Mayar, Oropuche, Rocío. En fin, una serie de particularidades que tenían todos estos patógenos y que, bueno, detectamos trabajando en terreno.